Por más de 20 años, la avenida Muñoz ha registrado graves congestionamientos viales e inseguridad para los peatones entre las calles Albino García y Hernán Cortés. Para resolver estos problemas, los gobiernos estatal y municipal realizarán el proyecto de modernización vial Muñoz, que beneficiará a más de 56 mil automovilistas que transitan diariamente por esta avenida y a más de 400 mil personas, entre pasajeros, colonos, comerciantes, estudiantes, trabajadores y conductores de transporte urbano. Las obras implican la construcción de un puente y dos pasos a desnivel sobre un kilómetro y medio de la avenida, con una inversión de 130 millones de pesos. Los trabajos podrían ocasionar algunas molestias temporales, pero al final serán más grandes los beneficios permanentes. La obra será concluida en noviembre de este año. Trabajarán las 24 horas del día en tres turnos. Habrá una supervisión rigurosa para evitar retrasos. El proyecto está respaldado por estudios técnicos, incluso sobre mantos creáticos. Durante la obra se habilitarán vías alternas. Se garantizará el acceso hacia comercios y establecimientos. Habrá vigilancia, iluminación y demás servicios en la zona durante los trabajos. La modernización de Muñoz reducirá tiempos de traslado. Disminuirá accidentes y reforzará la seguridad para los peatones. En los cruceros habrá paso peatonal con semaforización.